¡Tracos! 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 Con todas las laminadas pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comanche bravo, no la piensan dos veces Y pa' mencionar, siempre anda el millón Una güera y una prieta, no la jueguen mucho que saco el dragón Si no es de uva, que sea de cocó Pero que sea lavada, si no quieres no Si no quieres no, si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en un chellenón Trae los vidrios duros y adentro un tostón Voy a salir porque mi morra me votó Me votó, me votó, me votó Y me invitaron para el club Y no pude decir que no Que ese corazón Pero que se cuide Pero que se cuide Que se cuide Pero que se cuide Pero que se cuide Que se cuide Pero que se cuide Pero que se cuide Que se cuide Que se cuide Pero que se cuide Soy de GDL México es mi tierra Yo por mi bandera Voy con todo Voy con todo hasta la muerte Mi propia meta la superé A pesar de que ahora yo soy el rey Con hambre de ser alguien En la vida bien recio me la rifé Pónganse bien tracas Suena la matraca Y el corte es parejo Nomás llega y arremanga Pate Tiffany en mi reloj Hoy ando en modo bélicón Arriba de un Bugatti Que en la carretera ruge Como un león Un pa' los contras Hoy el martes 13 Soy terror Yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente Así menos como yo en caliente Hable bien o mal de mi la gente Yo sigo generando Acá te ves Y arriba la bandera mexicana Compa Canelo Traca La suerte pa' los mediocres Y en el mundo hay por montones No tuve que trabajar Para poder superarme Siempre ando en modo activado Nada ha sido regalado Le agradezco al compaé Y a todo el tiempo que he formado Palos contras Hoy el martes 13 Soy terror Yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente Así menos como yo en caliente Hable bien o mal de mi la gente Del Canelo Álvarez pa' toda su gente No hay pedo Ya salió la luna Ahorita me aliviano Siempre me pelea por loco Pero le cumplo sus antojos Porque traigo lavada de fresa y coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Gustav 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 Gust De fresa y de coco lavada, de fresa y de coco De fresa y de coco lavada, de fresa y de coco De fresa y de coco lavada, de fresa y de coco Inhalando polvo de esas tetas, ahí traigo la 40 para aquel que se entrometa Y se la vacío al primero que se atraviesa Porque estoy hondeado y estoy mal de la cabeza Vendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Vendan otro Philly, liberen a Willy Traigo pura miel en la calle me dicen Willy Me traiga la de champa y me pega otro polvo que yo ando bien loco La baby le gusta la de champa y me pega otro polvo que a vos que aquí traigo del otro Lavada de fresa y de coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco De fresa y de coco, lavada de fresa y de coco Siempre he enjalao, no he dormido, no he parao He polvao y activao y ahorita yo ando tricao Si vivo bien feliz con un polvo en la nariz Siempre ando de Paris con las babies de Paris En el carro, en el hotel, donde quiera lo voy a hacer Yo la grabo con el cell y la subo para la red Y me pide que le de, y me pide que le de Y me pide que le de, que le de, que le de Que traigan las de champagne, me pego otro polvo Que yo ando bien loco, las babies les gusta Las de champagne, me pego otro polvo Que acabo aquí traigo del otro Lavada de fresa y coco, de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco De fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Lavada de fresa y de coco Criket y Neto produciendo Tu ICR Tracas Yo Pesgarto Jalados compa Darei Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas Vengo chicoteado, nomas se ve el polvadero Y hasta enfrente Y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo Con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones Y entre los asientos Nos traemos los tostones Ese día de la oficina Nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo De jueves a jueves Brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas Soy yo el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida pues la doy Fiesta cuando se amerita Y se anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones Mientras se coordinan las operaciones Las tajos pasan en chinga Por la calle y sus orillas Y sin tanto rollo Yo no veo piedras Yo les echo plomo No nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pilas Y sin tanto rollo Y sin tanto rollo No te Sebastian Acá ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de dónde vengo Cuánto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En antro distinguido En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' adelante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero viejo Sino de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso Una troca vieja o tal vez una del año Se me ha visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de rodigo Me apodan el y aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Y con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Traigan cerveza porque esta noche me quiero desvelar Y unas botellas pa' la niña fresa pero de champán Y aunque esté nublado se me está antojando para tomar Ya le he chingado y ahora me toca disfrutar Lo que yo tengo a punta de balazos me lo fui a ganar Y con orgullo porto la bandera del Chapo Guzmán Soy del equipo andamos bien puestos para pelear Y al que no lo crean no más que se arrime a Culiacán Aquí le mando un fuerte abrazo a mi compadre El buen amigo hombre de palabra se da a respetar Y al ahijado con mucho respeto mando saludar Compadre catorce no dude que aquí cuenta con mi amistad Los antiaéreos 50 y M60 ahí están Bien a la mano por si acaso se llegaran a ocupar Ando en la mafia no ando con rodeón y maña pa' avanzar Y esa escuela medio chiquen líder le tengo lealtad Aquí en mi pecho traigo un tatuaje bien marcado está Dice Ovidio Guzmán López Aypa que sepa no más Agradecido con el señor siempre lo voy a estar Por el apoyo y el respaldo que me fue a brindar Los papelitos verdes solitos me llegan hasta acá Si una muchacha me gusta nunca es catimo pa' gastar Y desde el cielo las bendiciones me las manda mi amada Yo soy el Irvino el 18 aquí vamos a andar Yo soy el Irvino el 18 aquí vamos a andar Y desde el cielo las bendiciones me las manda Y desde el cielo las bendiciones me las manda Y desde el cielo las bendiciones me las manda Y desde el cielo las bendiciones me las manda Y desde el cielo las bendiciones me las manda Especialidad, haciendo billetes Siempre andamos activos, aquí no pagamos jamás Somos jefes El puesto nos han dado aquí en Vallarta y en GDL Nuestro equipo el que las mueve, ya que andamos al tiro Siempre tranquilo, así es como nos miran Pero cuidado, atrás de mí traemos soldados del infierno Pa' protegernos en las blindadas Acompaña un escar largo y todo un brazo armado Los monstruos se mueven, se hace el llamado Y a la orden del señor, del de la M Con el jefe uno, dos y tres ando al millón Y bien pendiente de su protección Agradecido por el puesto que se nos dio Las cuatro bien presentes en el chaleco Estilo CJ como el San Andrés Seis estrellas activadas No nos tenemos que esconder Saca mollates, no más pa'l desestre Los muchachos sacan princes como Disney Moly, tú sí, pues ese es el chiste Las sonperillas empiezan a abrirse No todo es chamba, hay que divertirse Abranzo al cielo, carnal te me fuiste Tu nombre no se olvida, no hay despiste Y un tequila para no andar triste El Levi Prada con vino a mi gusto Como Halloween se lleva en un susto Me conocen como el Pluma sin punto Y un tequila, tu desde el chaleco Yo no voy a dar la raza Y un tequila Decimiento de un álino Sonido del señor Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Gira y se para la tierra si Joaquín lo ordena Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es Brambo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Es Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Así el Chapo está en Culiacán Nueva York o la luna Vierro viejones Vierro viejones Vierro viejo Todo bien, no se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados al mando de un muchacho Uniformado, bien equipado por los ranchos Y si se enfiestan las camionetas En caliento prenden las torretas Suenan radio siempre bien alerta Que se mueve, que reportan cerca Pa' chambear con Don Iván Soy de la gente del Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Ni les presento soy el Gavilar Y puro corrido nebelico, variante Vierro Juga doble P, primo Arriba Culiacán Ay, me ven Círculo a la capi en una dura celda Ay, con que Traigo tatuada, la y la y la que En mi uniforme Dos generales Y un pase pa' activarme Artesanales Y unos escares Pa' pelearles Los del casco me sacan la vuelta Con pato nerta no más que tienta F1 se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear con Don Iván Soy de la gente del Chapo Guzmán No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firmes aquí el Gavilar Música 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 Puros botones azules Son los que me ñojo Terminando lampareado Ya no le he jalado al cuernico Si piensan que aquí se ha acabado en el Ya que he quedado Ya no me verán por aquí Música 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 Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena Que esté bien buena Quiero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo mi hermano Creo que me agarraron Con todo el broncón A usted Traigo instinto de venado Y no ando lampareado Ya no le he jalado al cuernico Si piensan que aquí se ha acabado en el Ya que he quedado Ya no me verán por aquí Música 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 Chau! Mi santa muerte me protege Y aquí ando al mil siempre forjando con mi gente Un rayo de veneno para aquí prenderme Pa' tirar humo, pa' despejarme la mente Con mis amigos estoy rolando Me prendo un blon y luego me pego un bongazo Llegan los compas con un switcher en la mano De búbas se miran que vienen bien cargados A veces de negro también pixeleado Y siempre los ando guachando Y a veces armados y bien equipados Las cortas y radio a la mano Y en bélico siempre se miran con los riflones Los cortos y los largos Y siempre lo cargan terciado Con lanzaganadas y juntos conazo Me gustan las joyas que pesan de aquilón Con los diamantones y el oro molido Y si me ven patrullando en el reflén Bien cambiadito siempre yo ando Con suela roja paso firme y adelantado Un Rolexón me brilla siempre aquí en la mano Negocio siempre y ganaré por ahí cerrando Y puros corridos bélicos viejillos ¡Tracas! Todo el equipo siempre cargo Con rodilleras y coderas en los brazos Con botas tácticas Timberland y Under Armour Juguetes favoritos son los M4 Y a veces de gorra y a veces de casco Y otras veces bien encapuchado La mira dorada para el tiro al blanco En Belgrisa por brecha y barranco Dachando los cerros se mira Pura camioneta son 4x4 Y siempre lo carga terciado Con lanzagranadas y con tostonazos Sigo chambeando desde el rancho Mis hijos son los que me tienen aquí avanzando Y si hay peligro al frente Yo le brinco al tanto Y al hombre brinco para tirar los vergasos Y al hombre brinco al tanto Y al hombre brinco al tanto Siempre pa'l cal le demostré buena tatema Desde bien morro conocemos el sistema Sonrisa y parte vengo de buena madera Sangre del viejo igual a la que está en la piernera Vino siempre elaborando Rolex en la mano y un particular Tiro directo pa'l blanco Varios atentados me tocó pasar La vida es como la suerte A veces te toca y otras no más caes El puro corrido bélico con la fuerza regla A la foca y no hable mi copa Luis R Fuerza regla Los aparatos van más que brindados Artesanales monstruos pa' cuidar el trancho Un toque al porro motita cherry quemando Y brindó al cielo mi carnalito te extraño Ahí va el impacto desultimando el mandato Balas de citas, eurolocas y gabachos Finos siempre elaborando Rolex en la mano y un particular Tiro directo pa'l blanco Varios atentados me tocó pasar La vida es como la suerte A veces te toca y otras no más caes Y arriba la mafia de la calle viejo Como armenta, andamos a la orden viejo Fuerza regla Vamos pa' tumbado Y no voy a bajar el mapo Y no voy a bajar el mapo Y la mafia Procártel, miur de viejo ¡Juny! Sigue inclinándose la balanza Voy a contarles de mi historia y mi enseñanza Yo empecé de mero abajo Y poco a poco fui creciendo con trabajo Y no señor, no me avergüenzo Que en la calle me he enseñado números y movimientos Pa' que en la escuela si basta y sobra Cuando el hambre ha sido tu maestra Y le aprendí a la pobreza Que si hay palabra en esta vida te sobra la riqueza Y ahí le va con Peder Muñoz ¡Fierro! Y puros corridos bélicos compa Luis R ¡Ajá! Acomedido pa' los mandados Ese pesito que me daban los fiorrandos Pa' comprar la bicicleta Y uno Jordan porque no aguanté lo duro de las piedras Hoy nomás me río Arriba de un caballo a veces de un carrito Deportivo Gano y reparto Gracias a Dios por no tener un peso Ahora no me espanto Porque no tuve Y ahora que tengo Me he dado cuenta que la mera verga fui Y la sigo siendo Y la sigo siendo No saben cuánto batalla va a estar aquí No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy No estuvo fácil en mis convoys Hoy se reportan Jalisco y alrededor Cuatro letras en randero Doscientas gentes me dan protección Y las dos R son nueva generación Por ahí pasamos Se miran bien perros los monstruos vendados Y por septiembre se llegan las fechas Que bueno el arruende Chingo de pleno Me cuidan la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Andan dos merres Es el retiro al barrio que me vio crecer Y un buen equipo conformamos con el tren Y si me mandan un avión Yo se los tumbo pero en calor Bien artillado me salgo a pegar el rol Oh denesigo de aquel señor Por la confianza que me brindó Siempre ando en uno Pero se le extraña el dolor Por ahí pasamos Se miran bien perros los monstruos vendados Y por septiembre se llegan las fechas Que bueno el arruende Chingo de pleno Me cuidan la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco Manda el de la FN Manda el de la FN Ya saben como me llamo Me llamo Iván Y soy hijo del chapito El chapito Guzmán No hay dinero, no hay poder Ni cosa material Que valga más que la vida De mi papá y mi mamá Dicen todos que mi peso Ha de pesar No anhelo ser importante Y lo voy a aclarar Yo conozco mi destino Y que pueda pasar Ya al cabo Que ni de mi sombra He de confiar Así suena a máximo grado Puro corrido Ahí venimos bien jalados Mi compa Luis R Conríquez Ay tranquilón Lejos de la vida pública Tengo que estar Perfectamente Tengo contento Contento, orgulloso De más Mi hermano Vídeo Y Alfredo Hasta la muerte Están Los que cuidan de mi vida lo mismo pa' atrás Y ya saben cómo me llamo, me llamo Iván Y soy el hijo del Chapo, el Chapito Guzmán Hay dos mafias, la legítima y la ilegal Y si no me confío de algo es tu celular Qué bonito es lo bonito y lo que tengo me lo he de merecer Mucho hemos trabajado para tener lo que hoy en día me ven Aunque hubo tropezones me levantaba y nunca me arranqué No soy de los que pierden y andan llorando Me aguanto, mis huevos son tantos Ya que andamos patrullando Aunque esté cerca la lumbre no me afecta, soy el diablo Como la que han apodado, si quieren averiguarlo Por acá por Tamaulipa me ven paseando Diecinueve por los radios pa' todo el tricón Blindadas y empotradas de bandas el tosto Los caídos en batalla son soldados que no se han de olvidar Y por otro con orgullo la descendencia de mi apa y mi amar Valores me enseñaron como ser gente y a tratar igual Al rico, al pobre, por igual los tratamos Estamos acá bien parados La frontera que cuidamos No cualquiera se nos mete, sabe que nosotros controlamos Los lobos tienen mi mano, por si siempre se peleamos Escorpiones y alacranes a pollo damos Diecinueve por los radios pa' todo el tricón Blindadas y empotradas de bandas el tosto El novio pa' todo el tricón Mélicos se ven pasar los comandos Pa' cuidar al señor que trae el mando militar Armamento y el vestuario del convoy Él va al frente y preparado la labor Ya saben que la sacamos del mayor Las órdenes acatamos Oyendo los radios bien pendiente toda su plebada Por su norteca borca se miran las caravanas Todos cuidando al ocho pa' que no le pase nada Y puros corridos bélicos compa Tito doble P Y arriba Sonora compa Luis R Por alta se escucha a mentar la clave De ahí pa'l real Siempre listos pa'l combate No hay error Expertos son en el jale Ahí se ven Camionetas por el aire El tostón traen en todas las patrullas El terror lo siembra no cabe duda Un chico de plebes los que carguen a su mando Allá por Culiacán seguido lo ven festejando Aquí puros pelones y seguiremos rifando Subtitulado por Jnkoil Con muchas ganas de chaval no me llaman Ya me tocaba de mí y al ruedo Ahorita mismo que en la frontera por donde pasan Ya saben todos que parto en queso Cuando pasaban y me pelaban y me echaban ya Y ahorita me abren y les contesto Y pa' llegarme no está pelada Pues tengo gente con la que quedo para ser primero Y flacos son por la frontera Y mejor alzada traen su camioneta No se deja de nadie derecha la flecha El belinco por cierto se le conoce al de la frontera Así nomás compadre Y puro corrido bélico Por más que busquen, que quieran, que intenten No van a dar con mi paradero El que se rea, el que me traiciona, se ve en caliente Pues lo mandamos para agujero Muevo materia, pues en la escuela salí graduado De lo que quieran, nada me cuentan Bueno, el momento junto a mi hermano no está presente Pero que al diario se le recuerda Y flacos son por la frontera Fue bien polarizada Trae su camioneta No se deja de nadie derecha la flecha El belinco por cierto se le conoce al de la frontera La frontera La frontera Successes Fue bien polarizada La frontera La frontera La frontera La frontera Soy aquel michoacano que el peto se ha ganado Y allá por los noventas estoy con tiempo encerrado El que adora sus hijas, mis princesas queridas Hijo, te sigo esperando Todos cuentan la historia que me he vuelto muy violento Saben que lo primero es que a la población respeto Si quieren agarrarme, saben que va a costar de si yo no conozco el miedo Ya saben que Nemesio, donde quiera andar recio Al mando de las cuatro y bien listo para topar Hoy quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Ya conocen mi furia y el equipo que me cargo Allá están los elites y guerreros enfermando Ya saben que en Jalisco, las cuatro están al tiro y manda el señor de los gallos Ya saben que Nemesio, donde quiera andar recio Al mando de las cuatro y listo para topar Hoy quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Y hay nomás pa' que chacquen el dato Hoy quiero relajarme, voy a desestresJust lines